Hola ¿Qué tal mi gente? Ya somos buenos amigos a otro video Hoy estoy aquí con Cuchillero un gran amigo que me da a tu manera a ver todo lo que viene, dice Cuchillero Vamos a hacer un plasado aquí, en el tanque, con la vida pero a otro así que, ¡vamos Cuchillero! ¡Vamos Cuchillero! Gracias por ver el video. 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 Gracias.